Cuanto dieras por un beso de tu boca Con mi vida por ser dueño de tu amor Por favor, estrechame entre tus brazos Y no dejes que yo muera del dolor Y no dejes que yo muera del dolor Para mí tú eres la perenta más querida Que mi pobre corazón pueda tener Yo te quiero como la luz de mis ojos Como nadie en este mundo, óyelo bien Como nadie en este mundo, óyelo bien Y si un día tú me dices que me quieres Qué alegría siento yo al saber que soy feliz Pero en cambio yo soy quien debo pagarte Con mis besos que son todos para ti Con mis besos que son todos para ti Para mí tú eres la perenta más querida Que mi pobre corazón pueda tener Yo te quiero como la luz de mis ojos Como nadie en este mundo, óyelo bien Como nadie en este mundo, óyelo bien Y si un día tú me dices que me quieres Qué alegría siento yo al saber que soy feliz Pero en cambio yo soy quien debo pagarte Con mis besos que son todos para ti Con mis besos que son todos para ti Con mis besos que son todos para ti Con mis besos que son todos para ti